de la posible entrada de los repartidores de aplicación a las prestaciones laborales, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum también se posicionó en su conferencia mañanera porque le preguntó uno de los periodistas y dijo que ya trabaja en la iniciativa, misma que será presentada la próxima semana. Esto tendría que ver con los derechos, con dotar de derechos laborales a repartidores por aplicación como Didi u Uber. Vamos a ver rápidamente lo que dijo y regresamos a comentar esta información. La ley que ya la tenemos elaborada, sería bueno que se explicara. Normalmente se contrata a un repartidor como si se hiciera socio de la empresa, en algunos casos es una práctica que se utiliza. Entonces al ser socio pues te toca tanto, en realidad ni hay reparto de utilidades, entonces pues no hay así como que mucha sociedad. La mayoría son empresas transnacionales. y su salario está determinado pues por el número de, más por comisión, por el número de viajes que hagan que por una base. Y no tienen seguridad social y ellos sí viven muchos accidentes, muchos de ellos utilizan la motocicleta para poder hacer, para poder repartir. Bueno, entonces se está haciendo esta consideración y se va a presentar la iniciativa e invitamos al secretario del trabajo para que la pueda presentar. Y por el momento no está considerado lo de catálogo, pero le planteo que se revise. Importante, importante, porque este tema pues ha estado también, digamos, no es la primera vez que los llamados, bueno, los trabajadores repartidores, porque llamarles socios de estas empresas corporativas transnacionales que no les dan ningún tipo de seguridad social, que no los consideran pues como trabajadores, trabajadores como lo que son y su salario, como mencionaba la presidenta Claudia Gemma, pues está determinado por el número de viajes que hagan, por los montos incluso de las recompensas, bueno, es toda una forma, una estructura en la que se manejan y no hay forma en la que estén exentos, digamos, de los accidentes, o sea, su lugar de trabajo, su centro laboral es la calle de manera permanente y pues utilizan desde la motocicleta hasta la bicicleta para pues llevar a cabo esta labor. Entonces, importante que se ponga esta atención. Hay una, hay demandas muy puntuales en otros países, en otras experiencias también de Latinoamérica, pues ha habido ya organizaciones laborales, sindicales, para poder tener, pues, digamos, esta unión, esta, exigir a los gobiernos pues que se hagan y se vigilen las condiciones en las que están, o sea, su seguridad social ha sido un tema que no ha estado, o sea, sobre la mesa, no se ha legislado lo suficiente. Entonces, pues es esperanzador el hecho de que la presidenta diga es importante y va a venir el secretario del trabajo a plantear esta iniciativa que se está poniendo. Entonces, importante también ver el contenido. Esta es una de las cien promesas de la presidenta de México. Entonces, no es cosa menor. Y, pues, por ejemplo, la Alianza IN, pues que la asociación que agrupa las plataformas, ha contestado también y dice de manera textual, habrá que analizar también discursivamente esto, dicen, creemos que México tiene una oportunidad histórica para ser un referente internacional y lograr un acuerdo único en su tipo que involucre al gobierno, comunidades repartidores y repartidoras y a las plataformas digitales. Pues también el organismo dice que está listo para participar en la construcción de un mecanismo que facilite el acceso a la seguridad social para personas repartidoras, con la contribución de las plataformas. Pues lanzan un comunicado y hacen, pues, este llamado a que se abra el diálogo, que sea plural, que las partes involucradas finalmente a quienes va destinado y a quienes impactará esta medida, pues sus voces estén en el centro. Lo importante es este comunicado. Y dicen, ¿no? También lo ponen ahí sobre la mesa. De acuerdo a la casa encuestadora, Buendía y Márquez, alrededor de 43 millones de personas usan plataformas digitales en México. Tienen que ver, pues, para adquirir productos y servicios. Y la alianza, esta alianza, pues, dice que hay canales que ofrecen ingresos de manera independiente para 2.5 millones de personas en nuestro país. En este documento, pues, hablan de dos propuestas para lograr, pues, que se constituya, pues, esta seguridad social a los repartidores. Para empezar, pues, este espacio de diálogo plural donde se escuchen estas voces, pues, de las personas finalmente destinatarias de esta iniciativa. Y también, pues, presentar propuestas de edad que tengan, pues, los datos, la evidencia y que tomen en cuenta, pues, cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha legislado a nivel internacional y cuáles son las discusiones que se han avanzado. Porque, pues, también se parte de, pues, de todo un espectro que, claro, que está ahí, que es importante atender y, pues, que sin duda afecta, pues, a todo este gremio, a todos estos trabajadores.